Hace un par de días se reportó que Hideo Kojima estaría en pláticas con Microsoft para presentar su nuevo juego en su plataforma, pero hasta ahora no se ha confirmado nada. Relacionado a ese tema, un insider ha dado a conocer que originalmente Kojima habría hablado con Sony, pero esta compañía no habría estado interesada. Toda esta información y nuestra opinión acerca del futuro de Kojima te lo contamos en este video. La semana pasada supimos que Phil Spencer, jefe de Xbox, estaría interesado en ampliar su catálogo de juegos japoneses y también mejorar la relación con publishers y desarrolladores de este país. Y bajo ese contexto, el día de hoy Jeff Grapp, que es un insider y periodista de Venture Beat, ha confirmado que fuentes cercanas han revelado que Kojima estaría en pláticas con Microsoft para publicar su nuevo juego en las consolas de Xbox, o sea, Series X y Series S. Y recordemos que el mes pasado el mismo Grapp había dicho que la estatua que tenía Phil Spencer de la desarrolladora de Kojima era una referencia al acuerdo que estos ya tenían, pero por el momento no podía confirmarla. Entonces, si relacionamos todos estos indicios, es muy probable que sí estén en negociaciones. Pero hasta ahí no llega la información, parece que previamente Kojima habría estado hablando con Sony. Y así lo dijo Nick Baker, el anfitrión del podcast de Xbox Era. Comentó que Kojima, al haber trabajado anteriormente con Sony en Death Stranding, había buscado a Sony para su siguiente entrega y fortalecer más esta relación. Sin embargo, parece que PlayStation no estaba muy de acuerdo y esto es debido a las bajas ventas que estuvo Death Stranding en PlayStation 4. Por lo que Sony ya tenía intenciones de asociarse nuevamente con el creativo japonés. Y esto es verdad, Death Stranding, así ha sido un gran juego, ha tenido muy pocas ventas, sobre todo para ser un exclusivo de PlayStation. A marzo del 2020 se filtró la noticia de que habían 3 millones de copias en almacenes. Y no creo que esto le haya gustado mucho a Sony. Y también nos pudimos enterar que la compañía no estuvo tan contenta con la dirección de Death Stranding. Inicialmente Sony estaba pensando en un juego más de terror, tipo Silent Hill. Pero bueno, Kojima decidió enfocarlo a otro camino y resultó lo que hemos podido probar. Que no es un mal juego para nada, pero creo que de repente no fue el agrado de muchos. Igual si quieres conocer más Death Stranding, puedes ver mi reseña que lo hice acá. Y bueno, Baker también contó que hubo acercamientos por parte de Google Stadia para que Kojima desarrolle su juego en esa plataforma. Y bueno, felizmente no llegaron a ningún acuerdo. Y dicho sea de paso, esta información se reportó a inicios del 2021, por lo cual sí tiene cierta veracidad. Y ahora que Kojima no pudo cerrar tratos ni con Sony ni con Google, creo que la opción de Xbox suena bastante interesante, sobre todo que Phil Spencer quiere explorar más el mercado japonés de videojuegos. Y bueno, ¿qué tan viable puede ser esta opción? Yo lo veo bastante viable. Sabemos que Kojima es un desarrollador difícil. Él le gusta hacer obras de autor y poder explotar su creatividad en todos los juegos que hace. Incluso recordemos que él quería ser director de cine, por eso vemos bastantes de sus títulos con un enfoque bien cinematográfico. Por lo que no quiere ceñirse a directivas o enfoques impuestos por la compañía. ¿Y esto pasa factura? Yo creo que sí, y lo vimos con las bajas ventas de Death Stranding, que no es un mal juego, pero creo que no fue entendido por la mayoría de los gamers. Por otro lado tenemos a Xbox, que está sufriendo una crisis con su catálogo por falta de juegos. Y si bien está invirtiendo en nuevas desarrolladoras y en nuevos proyectos, yo creo que le vendría bien un trato con Kojima. Y ojo, no me malinterpreten, yo creo que Phil Spencer está haciendo un gran trabajo con las consolas de Xbox. Y seguramente en los próximos años veremos grandes juegos para esta compañía. Solo que creo que Kojima con su popularidad, el manejo de medios y todo lo que mueve en la industria sería la cerecita en el pastel del catálogo de Xbox. Y conociendo a Spencer que es un gran manager y un excelente negociador, yo creo que sí puede llegar a un acuerdo con Kojima para por una parte explotar toda su creatividad en el juego y por otro hacer un juego que sea realmente atractivo para la masa de jugadores. Pero bueno, el tiempo nos lo dirá y por supuesto aquí en Gecko Gamers van a encontrar toda la información de los últimos videojuegos que se lancen en la industria. Muchas gracias por vernos y si te gustó darle like al video, suscríbete, compártelo con tus amigos porque se viene mucho más aquí en Gecko Gamers. ¡Suscríbete!